Pero en el video también se evidencia, digamos, un poco el mal comportamiento del agente de tránsito cuando la persona le pide identificarse. Es decir, a los agentes de tránsito no les gusta, y se lo digo por experiencia propia, no les gusta identificarse porque a mí me ha pasado y cuando uno les pide identificarse no lo hacen, les molesta. Y en el video queda evidenciado eso, más que, digamos, el disgusto, es más por eso que en el procedimiento como tal. A ver, en esta medida, buenos días, no le entiendo cuando dicen no le gusta al funcionario o a la agente de tránsito identificarse. Identificarse, exactamente, señor subsecretario, les molesta identificarse, son funcionarios públicos y cuando uno les pide identificarse, pues les molesta, no les gusta que los graben. A eso me refiero, señor subsecretario. No, eso es, digamos, que es el momento que se vive o a veces las situaciones que se presentan particulares en un puesto de control. Es cuando usted, por ejemplo, verifica que está el agente de tránsito, ellos tienen un número en la chaqueta. Ahora, si son agentes de tránsito que están haciendo verificación, tienen el número de orden en la chaqueta, tienen el número de orden en el casco. Las motocicletas también tienen un número de orden, que son los datos con los cuales se puede identificar qué unidad de tránsito es la que está realizando el puesto de control. Entonces, el ciudadano siempre va a sacar su celular para empezar a grabar el procedimiento. Lo puede hacer. Lo que no puede hacer es lo que normalmente se está presentando, es que empezamos a golpear, empezamos a insultar a la autoridad. En este caso, no solamente a la gente de tránsito, empezamos a insultar, a agredir. Y obviamente tres, cuatro, cinco personas empiezan a utilizar sus celulares para grabar. Pero hay que entender, el agente de tránsito, el policía, también son seres humanos. Y no, pues obviamente porque se está haciendo el control, porque esa es la actividad, tenemos que pasar a la agresión física, aparte de la agresión verbal, que ese es el día a día. Sabemos que sí hay unos cuantos que definitivamente han tenido denuncias, han tenido quejas y precisamente se les ha abierto proceso. ¿Qué pasa en la secretaría cuando llega algún ciudadano o llega alguna queja o denuncia frente a un agente de tránsito? Y es con toda la razón. ¿Cuál es el proceso? Bueno, en eso también decirle a la comunidad que cuando se pueden presentar también posibles fallas humanas en el servicio, porque se pueden llegar a presentar y en este caso, digamos, son actuaciones particulares, son acciones individuales. Entonces, ¿qué significa que el ciudadano se acerca a la secretaría de tránsito o puede ir directamente a la oficina de control interno disciplinario? Porque en este caso no son ni los supervisores, ni es el secretario, ni es el secretario de tránsito los que determinan el tipo de sanción, sino que para eso nosotros en la administración municipal, en la alcaldía de Pasto, existe una oficina que es de control interno disciplinario, a donde se debe llegar formalmente la queja, o sea, hacerla llegar por escrito, donde se identifica quién está colocando la queja, quién está reportando esa anomalía, para que la oficina de control interno inicie la investigación. Y obviamente, pues como servidores públicos, todos somos objetos disciplinarios, o sea, disciplinarios que nos pueden abrir, aperturar una investigación y de acuerdo a la gravedad de esas denuncias, se puede determinar qué grado de sanción se adquiere por parte de la acción individual o la acción particular que ejecuta a la funcionaria. ¿Ha habido funcionarios, secretario, que ya han sido sancionados por precisamente estos malos comportamientos? ¿Que ustedes ya han podido sancionar y le han podido hacer el llamado de atención? Bueno, nosotros, vuelvo y le digo, nosotros no somos los que sancionamos, sino la oficina de control interno. En este momento, creo que alrededor de cinco o seis agentes de tránsito, en este caso, que es de lo que estamos hablando, han sido que tienen sanción, que por ejemplo la sanción dice uno, dos o tres meses de suspensión del cargo, seis meses de suspensión cuando se determina por parte de la oficina de control interno de que sí hubo un presunto abuso de autoridad. Pero es cuando el ciudadano hace la denuncia formal, porque nosotros en este momento nos enfocamos en videos, en situaciones que pasan en las redes, pero si legalmente no llega una denuncia formal por parte del ciudadano que dice fui agredido, fui maltratado, pues obviamente no se puede aperturar una investigación por un video que está en las redes.